En tu infierno, allí donde quema el miedo. Buenas tardes, Clemente. ¿Cómo estás? Saludos a San Miguel y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias a Dios. Bueno, y a propósito de mi ley, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Que es impresionante lo que está sucediendo con mi ley, ¿no? Sí, muy contento. La verdad que estamos trabajando muchísimo estos últimos días, principalmente en la fiscalización. El resultado de la boleta, que para nosotros es fundamental. Y bueno, haciendo los últimos retoques para el día de la elección, que no es una tarea fácil, capacitando fiscales. Y teniendo, digamos, la responsabilidad de la normalidad. Pero hay lugares donde hay sectores políticos que ya nos han dado, que probablemente van a faltar nuestras boletas. Y que estamos trabajando para que eso no suceda. Claro, la elección anterior en las PASO. Tengo entendido que acá en San Miguel había faltado boleta. Así que, bueno, está bárbaro que hay mejor organización ahora, ¿no? Con lo que tenga que ver ahora con la presidencial. Sí, es así. Estamos más organizados. Hemos logrado hacer contacto incluso en San Miguel, en lugares donde por ahí la elección pasada no habíamos logrado contactar referentes. En este caso tenemos la provincia, todo lo que es San Miguel, el Loreto, el Acatí, el Verón de Estrada, que se han pasado por ahí, tuvimos falta de estructura. La fuimos compensando con una participación ciudadana que nos pone muy contentos que nos acompañen. Claro. Exacto. Bueno, ¿y en tu caso particular es la primera vez que estás como candidato? Yo actualmente soy concejal de la capital. Sí. Y he tenido la posibilidad de competir en varias oportunidades. En el año 2007 fui convencional constituyente para la reforma de la Constitución. Cuando era reforma para la reelección sí, reforma para la reelección no. Bueno, tuve la posibilidad de formar parte de esa convención. Y bueno, después tuve varias postulaciones. Bueno, nunca alcanzamos los votos necesarios. Creo que, bueno, este es el caso en el que pareciera que la suerte y el destino está cambiando, digamos, junto a Javier Millet y las ideas del cambio y la energía que le está poniendo a la necesidad de romper con los modelos de la vieja política, me parece que es una oportunidad muy buena. Hay muchos jóvenes acompañando la propuesta, muchos jóvenes que están entusiasmados con las ideas de la libertad y que lo ven a Javier Millet como un referente importante que ha hecho frente a una situación difícil donde el país está atravesando una situación económica muy dura. Hoy cuesta llegar a fin de mes, es muy difícil. Como yo lo decía hoy en una nota periodística, hoy hay gente que la está pasando realmente mal, come salteado, prácticamente pasan de la cena al almuerzo con muy poca, con muy poco. Si uno se puede, si antes estaba acostumbrado a cenar, hoy se toma un mate cocido con un pedazo de pan y pasa para el otro día, no porque no quiera comer, sino porque la plata no alcanza. La carne es algo que se está convirtiendo en algo inaccesible para muchos correntinos, por el precio de la carne, lo mismo pasa con el pan, el azúcar, la madre de mil pesos, la madre de mil pesos. Para nosotros es realmente preocupante ver tanta gente sufriendo y tantos políticos, digamos, como se da en el caso de algunos dirigentes nacionales. A ver si podemos recuperar. Levantamos un poquito la... Hasta que recuperemos la señal. Hola. Ahí está, ahí te recuperamos, porque la señal también pésima. Sí, es verdad, ¿no? Nos quedamos donde la gente, bueno, lamentablemente come de forma salteada porque no le alcanza el ingreso y la inflación es impresionante. Sí, no, la inflación y lo que hace es un tono menor de hartazgo de algunos dirigentes políticos que ostentan, como le pasa, como ha pasado con este caso de Insaurral, de Unión por la Patria, que se pasean barcos y lugares exóticos cuando acá la gente apenas come. Realmente la gente está indignada y cansada de esas cosas. Claro, un sector de la política vive de maravilla y la sociedad, no sé, vive en un total abandono. Sí, 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 totalmente, totalmente. Ojalá que, bueno, este llamado a atención que está sufriendo la violencia política la pueda ser contenida en cuenta y que está a vivir para mucha gente y no solamente la gente humilde, sino también la gente que tiene la responsabilidad de tener alguna actividad de producción privada, el comercio agropecuario. Ahí tiene un pequeño, son pequeños productores que los precios no acompañan, nuestros caminos no acompañan, nuestra moneda no acompaña, este exceso de emisión monetaria que llega a que la plata valga cada vez menos, esta decisión del gobierno muchas veces de largar planes durante las campañas electorales, según lo que ha seguido empobreciendo, que todos los días uno abre el diario y se da cuenta que el dólar no para y no para y afecta a otros precios, afecta al combustible y el combustible, mediante el combustible se trasladan gran parte de la mercadería que uno consume diariamente o gran parte de los productos, bienes y servicios se fijan a través del valor del petróleo. Es un tema muy complejo donde todo tiene que ver con todo y no hay ningún dato alentador y la verdad que si no ponemos un punto final votándolo a Miguel, que le dé un corte definitivo a lo que viene haciendo el gobierno, claramente vamos a seguir con los mismos de siempre que han hecho nada más que daño al país. Claro, exactamente. Y a propósito, ¿cómo lo viviste el domingo el debate más allá de que Massa quiso defender lo indefendible? No, yo creo que el debate dejó a la clara de que hay cosas que hacerlas. Si un ministro de Economía no ha podido solucionar en dos años el problema de los argentinos, por lo menos orientar la economía, y hoy en su función está no pudiendo resolver y además con muchos problemas políticas que ha tomado, sumado a esto la ausencia del presidente y del vicepresidente de la nación para los que fueron votados, porque la verdad que uno se pone a perder en cuatro años la cúmula de Alberto y Cristina y pareciera que no trabajan, que no están en sus lugares de trabajo, uno ni siquiera los ve, ni opinan de las barbaridades que han hecho con el país. Claro, es como si no tuviéramos presidente. Ahora, en estos últimos tiempos, han desaparecido Cristina, no sé qué pasó con Cristina, alguna pequeña reaparición y después desaparece. Y el presidente, Alberto, bueno, también bastante, como que siempre estuvo perdido, pero en realidad creo que en estos últimos tiempos es cada vez peor. Mirá, el presidente apareció hablando de Milley. Sí. Yo no sabía que estaba, que estaba, es una figura decorativa. Las veces que abre la boca el presidente de la nación dice cosas que a la gente le indignan. Entonces, la verdad que, más allá de que todavía queda un tránsito acá a diciembre, no vemos la hora de ponerle un punto final a este gobierno que nos ha hecho más que empobrecer a los argentinos. Exacto. Bueno, y a propósito, ¿cuál es tu punto de vista con estas elecciones presidenciales? Milley ganan la primera vuelta o hay segunda vuelta desde tu punto de vista. Nosotros somos muy respetuosos de lo que va a votar la gente el domingo. En principio tenemos mucha fe. Soy una persona de fe. Estoy convencido de que la gente ha tomado un camino distinto. Y creo que nos va a ir bien. Tengo esperanza en que nos va a ir bien. Hay más de 7 millones de argentinos que acompañaron en la primera elección a la propuesta de Javier Milley. Creo que esto ha ido siendo día a día. Creo que los jóvenes han sido el estandarte principal porque son los que han comunicado a través de las distintas redes lo que estaba pasando. Las redes sociales han ocupado un rol importante en esta campaña política. Y son ellos los que están marcando un nuevo rumbo. son ellos los que están pidiendo a gritos del cambio pero también por una cuestión hasta te diría sociológica porque un chico que viene a su casa ve que los padres cada vez viven con menos que la educación se hace un bien inaccesible que las cosas que uno ve por ahí o que aspira a tener un joven desde una zapatilla hasta poder tener una vida con esperanza de poder dar un salto y vivir un poquito mejor y vuelve a su casa y se da cuenta que tiene que comer salto. Se cansa, que los padres laburan todo el día y que las cosas no salen y que por ahí la gente que no labura a la gente que no labura o que se anota cada vez tiene menos estímulo de la cultura del trabajo y no hay ninguna solución ni una esperanza para poder salir de ese pozo que tiene mucha gente que por ahí los mismos que lo han metido en este pozo de la ayuda social no le dan las herramientas para poder salir de ahí que es la misma economía la tiene que generar a partir del sector privado no puede ser que hoy una persona que está en el sector privado no pueda tomar o no tenga la capacidad de tomar más gente para producir mejores calidades de empleo empleo que aumente la producción de nuestros bienes y servicios en el país eso la verdad que es muy triste nosotros venimos de una provincia rica donde se produce desde hacienda hasta la horticultura fruticultura tenemos la capital nacional de la fruticultura y en Santa Lucía y uno habla con los productores y se da cuenta provenido abajo que están nuestros precios hemos cerrado industrias como son las tabacaleras nuestra yerba mate está con precios muy por debajo de lo que deberíamos estar teniendo para que el productor esté bien nosotros tenemos un productor de carne que vende a 350 pesos el kilo de ganado vacuno en piel lo tiene que ver la góndola del supermercado y ver que cómo dónde queda el precio si cuando llega la góndola el precio está a 4.500 pesos 3.500 pesos a ver si podemos levantar un poco la música hasta que volvamos a sin piedad mi alma vas a matar la que me arrupa le disparas a mi corazón se queda mal herido y algo le saco un amor y para sin piedad mi alma vas a matar y suena la epicentía maldito cupido dispara el corazón a quemar ropa ay cupido criminal sin piedad criminal dispara maldito cupido le diste justo al marco sin demorar ay cupido profesional y de hacerme mal y como está mi alma a quemar ropa le disparas a mi corazón se muere poco a poco amor y sigue dolor y para sin piedad mi alma vas a matar a quemar ropa le disparas a mi corazón se queda mal herido y algo le saco el amor y para sin piedad mi alma vas a matar iré a buscarte al mundo a donde debo encontrarte iré a buscarte en ti mismo en el barro o el abismo iré a buscarte aunque duena aunque te pierda y no sienta iré iré iré